Hola a todos y todas, como siempre amigos y amigas de youtube, ya me llenos a un retro vídeo nuevo en esta ocasión, Seiko Dream, un juego japonés, vale, en japan, algo rarrete, Seiko Dreams y aquí me voy a coger a maría o a río, me voy a coger a río, y bueno espero que os llame la atención, y si os gusta pues ya sabéis lo que toca, el juego en sí es algo rarrete y bueno, a ver, a lo mejor no hablo mucho porque con concentración y tal es un escudo, no? estúpidos parasitos, por lo que sea eso, oye a ver, esto es un escudo, no? o muere y bueno, espero que os diviertan Power, o algo así Continuamos con la siguiente fase Vaya hombre, eso quita vive y eso a ver, a ver, a ver, que hay que hacer aquí dejamos los parasitos a un lado y bueno, es un juego bastante rarrete, eh? a ver, diría que me dice vida, a mi amable a ver a ver, mata pájaro Power Saltando Lo moríos ya, pájaros Power no sé que será eso Power Up o algo a ver para mejorar la habilidad hay que hacer aquí ahora aquí para abajo buen muerte ah no, vale a ver Psycho Drains algo así como sueño psicológico o algo así se titula muere 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 muerti como dirían los como yo diría antaño no sé, no sé cuánto tiempo llevo sin decir la palabra muerti pero madre, que enemigo pues no ya me tuvo que dar para salir Enamigo, enemigo que ya me das si te das con el látigo, te pido pájaro. La medida, tengo solo 5 cuadrados de energía. No me da vida. Déjame adivinar. Hay que entrar por aquí. El escudo, se lo agradezco, pero ninguno me da energía. Ninguno, ninguno me da vida. Ah, coño, que eso quita vida. Vale, venga, que mono. Eso lanza fuego. Me le cargo. Eso que sube. Continuemos. Vamos a ver. Ya me podían dar algo de vida. Ya me podían dar algo de vida. Ya estoy visto que cuando llega el boss, pues, seré fiambres. huevos llameante por aquí será, supongo mira como corro si, me han dado un power up pero les agradecería que me diesen vida si puede ser agradecería que me diesen energía o algo porque este paso voy a palmar y solo tengo una rayita de vida nada más y con el boss con una rayita de vida pues significa que voy a palmar a ver si solo tenía una vida, solo tenía energía que esperais si, si, espero que no sea desde el principio vale a putada es eso a lo mejor si me la cargo ahí venga, muere, muere, muere fialte a la muerte, muere, muere, muere perfecto ha muerto bueno, espero que os haya gustado amigos y amigas de youtube espero que os haya gustado este pequeño gameplay aquí me despido psycho dreams sueño psicológico chao, 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 chao amigos y amigas de youtube chao, 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 chao